Bueno, estamos en la colectividad venezolana, ¿no? Bueno, ¿ustedes de Venezuela? Sí, somos de Venezuela. ¿De dónde vienes? ¿De qué parte de Venezuela? El estado de Lara, Barquisimeto. Bueno, ¿y cómo llegaron acá y cómo están participando en estas colectividades? Bueno, mire, llegamos acá en... yo llegué en noviembre. Vine de visita y me quedé acá. Y estamos acá porque mi yerno y mi hija fueron asignados como médicos a esta localidad. Y nos hemos instalado acá. Y ahora justo les tocó esto de las colectividades y ustedes sabían de comida venezolana. Claro, somos expertos en eso. ¿Y qué están presentando? El venezolano cocina muy bien. ¿Y qué están presentando ahora? Hay una comida típica de Barquisimeto, que es el pepito. Y la arepa, que es tradicional de toda Venezuela. ¿Y eso qué contiene? Más o menos algunos ingredientes. El pepito es una carne picada, en cubito, ¿verdad? Con un relleno de queso, un relleno, una salsa especial que se le echa. Y de paso lo podemos gratinar. Muy bien. Bueno, y también están con el coro... Sí. Y la arepa es el pan tradicional del venezolano. Que la podemos rellenar con lo que quiera. Se presta para todo eso. En este caso estamos usando carne mechada y pollo mechado también con queso. Muy bien. Bueno, también están con el coro de cámara municipal que participa en este estado. Sí, el coro municipal en este momento cuenta con la señora de quien habló recién, que está participando con nosotros en el coro, integrando el coro. Y por lo tanto decidimos agarrar Venezuela justamente porque los tenemos a ellos para hacer las comidas típicas. ¿Cómo les está yendo? Muy bien, muy bien. Se está vendiendo bien, a pesar que está fría la noche, pero la gente está consumiendo. Está consumiendo. ¿Se consume la comida venezolana? Sí. Sí, está saliendo. Gracias. Adiós. Está saliendo bien. Bueno, buenísimo. Gracias por la nota y gracias por estar en la conectividad. Bueno, gracias a ustedes y a la municipalidad por toda esta movida que es tan importante. Gracias.